Con la llegada de más de 10.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 a la ciudad de Valledupar, a partir de hoy se abre la etapa de vacunación a mayores de 20 años en la capital del César. Hoy estamos en el punto de Megamol, es el punto donde damos apertura a todas las etapas, especialmente la etapa juvenil, la etapa de los jóvenes. Este punto junto con otros puntos de la ciudad, los puntos del Hospital Eduardo Arredondo Daza, de Aprexi, de Santa Elena del Valle IPS, estamos prestos a recibir a todos los jóvenes mayores de 20 años. Esa fuerza laboral joven que hay en el departamento del César, en el municipio de Valledupar especialmente, para que se vacunen. Necesitamos reactivar nuevamente nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida familiar que tanto nos espera en ese buen compartir. Todos a vacunarse, hoy es el día, hoy es el día de vacunarse. Estamos con la disposición de vacunas en todos los puntos del municipio de Valledupar. Doctora, ¿qué personas se pueden acercar aquí? Todas las personas mayores de 20 años, ya abrimos la etapa, hasta los 101 años, 120 años, pueden acercarse a estos puntos. Cada punto tiene un aforo, y es importante que esto lo comprendan los usuarios. En el caso del punto de Megamol de Santa Elena del Valle, que es este punto, tenemos un aforo de 220 personas al día. En el caso de Guatapurí, tenemos un aforo de 600 personas al día, y en el caso de Unicentro tenemos un aforo de 400 personas al día. Hoy no está abierto Unicentro, pues claro, pero a partir de los próximos días ya tendremos puntos abiertos en toda la ciudad. ¿Sin agendamiento o con agendamiento? Sin agendamiento. Los puntos extramurales son sin agendamiento. Los puntos intra en las IPS son con agendamiento. ¿Qué pasa para las personas que no pertenecen a ninguna IPS? No, tiene que estar cargado. Todos podemos vacunarnos. Por eso, informo nuevamente, tenemos puntos abiertos para todas aquellas personas que estén en ADRES, si deben estar en ADRES, ¿sí? Y deben asistir tanto a los puntos de los hospitales públicos como en los puntos privados. Niños menores de comorbilidades de 12 a 17 años, gestantes y mayores de 50 años, su intérvalo para la segunda dosis es 21 días. Los jóvenes de 20 a 49 años, el intérvalo para su segunda dosis van a ser 90 días. Esto aprobado por la farmacia de Pfizer los 90 días, ¿sí? Entonces, para tener esto muy claro, para tener esto muy en cuenta, que ya no van a ser pues 21 días solo para estos, para este grupo de población. ¿Y qué pasa con las personas que ya se vacunaron anteriormente y que están esperando su segunda dosis? 21 días. Pero a partir de hoy, son este intérvalo para este tipo de población. O sea, los que se vacunen a partir de hoy será ese tiempo, 90 días. ¿Ese tiempo? Sí, señor. A partir de hoy va a ser ese tiempo, esos 90 días. Completamente. Esto es para la salvación de, para que no le den el COVID-1, completamente duro. ¿Qué le parece que ya se haya abierto la etapa de vacunación para los jóvenes mayores de 20 años? Completamente bien, porque eso es para que nosotros los jóvenes tomemos conciencia del virus que está causando, que lleva a muchos jóvenes a la propagación del virus.